Estamos a 220 kilómetros de la capital, en estas comunidades, tanto en el sector urbano y comunidades vecinas al sector urbano, estuvimos desarrollando esta actividad en coordinación con la Alcaldía del Pueblo. Yo tengo una refresquería, entonces yo lo saqué para eso, para saber cómo voy a emplear mi negocio y saber cómo servirle al cliente. Aquí estamos en un pueblo de Somotillo, frontera con Honduras, donde pasa mucho el turismo y hay negocios que no pasan esa especialidad, ese curso y eso es muy importante. Nos metimos a este curso de repostería para salir adelante, poner un negocio en nuestras casas o sea en el mercado, pues para desarrollarlo. El esfuerzo que nosotros hicimos aquí con la profesora, pues que ya el gobierno nos mandó esta opción, ¿verdad?, para que nosotros los ayudáramos para salir adelante. La idea es que ellos tecnifiquen los conocimientos empíricos que ellos ya tienen para mejorar su economía, para dar un valor agregado al producto que cada una de las familias hace desde las comunidades. La verdad es que ya estoy trabajando en una barbería, de hecho también, y ahí estoy ejerciendo todo lo que aprendí. En este caso aprendimos que de la guayaba hacer las mermeladas, ya no las desechamos como las hacíamos antes, ahora ya le damos un buen uso. Y por ejemplo en mi caso, por ejemplo ya tuve encargo de mermelada. Estamos reflexionando para extraer de ellos las fortalezas y las lecciones de buenas prácticas que hemos tenido en el trabajo de este año, en varios temas que son trascendentales, en la formación y actualización de docentes, en el fortalecimiento del programa de las escuelas normales para formación de los futuros maestros de primaria y de las facultades de educación para los maestros de secundaria, la experiencia de formación y actualización de maestros y maestras de las escuelas técnicas de Linatec. Uno de los objetivos centrales de este congreso es que podamos proyectarnos en la transformación y en la evolución por la calidad de la educación en Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!